De acuerdo. A este resultado de Alianza se juntó pues lo de la fiesta, que uno ve que están los mismos de siempre además. Si uno hace el ranking de jugadores que más partidos suman en el año, ninguno de esos top 5 aparece por ejemplo en la fiesta. ¿Tú qué opinas? Tú como hincha, ¿no? Porque el hincha es el que se siente tocado, ¿no? O sea, como que se siente engañado. A mí me parece que... Yo voy a hacer... Escúchame, yo voy a hablar por mí. Yo voy a dar mi opinión. Yo no puedo estar en los zapatos de todo para opinar lo mismo. Pero a mí me parece que están en su día libre y que es el cumpleaños de la esposa de Sandra. Ahora, a mí lo único que me parece es que faltó, Tino, de saber dónde poderle hacer una reunión, dónde poderse juntar, quizás cenar, a brindar. Porque tenían libre, ¿no? No es lo que hagas, sino dónde lo hagas y con quién lo hagas, ¿no? Eso es lo que pasa. Pero yo no voy a satanizar eso porque me parece que estaban en su día libre. Tiene diferentes... Como me pasó con Cueva que no llegó a entrenar o cosas así. Pero cuando están en sus días libres, mi hermano, cada quien toma las cosas como quiere. Y tiene derecho a hacer lo que se le da a la gana, ¿entiendes? O díganme una cosa, la gente que está ahí en los comentarios. ¿Quién un viernes le ha ido pal orto en la chamba? Pal orto. Pal sábado y también le va pal orto en la chamba. O sea, le va mal, mal, mal. Y sin embargo, sale al mediodía del trabajo y decide irse a tomarse unas chelas o a compartir con sus amigos para volver el lunes renovado. ¿Quién no lo ha hecho? Entonces, no satanicemos. El tema, sí, que hay que, no sé si criticarlo, pero por ahí es dónde, ¿no? Dónde, cómo y cuándo, ¿no? O sea, no tanto el cuándo, sino dónde y cómo, ¿no? El tema ahí es que... Eso nada más, porque después... O sea, el tema que te digo es que vas a tener que ganar el título, porque si no lo ganan... Claro. Pero es que tampoco... O sea, el tema acá es simplemente, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Es sencillo. Esa es la frase. Esa es la frase de la salida. Pero de ahí estaban en su día libre y el título, el título, la presión es de ellos. Sencillo. Sí, ahora, yo, por ejemplo, en el caso particular de Cueva, es como que sí me genera una decepción, ¿no? Porque mira el momento en el que estábamos, casi noviembre, no ha tenido un buen partido. Uno. No estamos hablando de que hoy no ha jugado por lesión. Claro, pero eso ya pasa por una decisión personal, ¿no? O sea, no es que... Claro. Por eso digo, decepción, más que crítica. No es que se le prohíba que lo haga. Pero ya depende de él si lo hace o no, sabiendo el momento en el que está. De acuerdo. Para mí esa es la decepción, porque no pasó ni un año del gran rendimiento que tuvo contra Paraguay en el Amistoso en Noviembre, que cambia las cosas en el Monumental, ya estaba Reynoso como técnico. Y hoy parece que hubiesen pasado cinco años, ¿no? Porque justamente no lo hagamos bien. Ahora... Y si toma esas decisiones, está bien. Puede ser, perdóname, puede ser que su estilo de vida sea así y que haya decidido, pues, venir y relajarse y ya no ser la gran figura que fue en la selección. Pero, en definitiva, que por lo menos seguramente al hincha de Alianza y a mí como hincha del fútbol y de la selección, me genera una decepción porque lo he visto a lo largo de este año en noticias solamente relacionadas a lo extradeportivo. Ninguna a lo deportivo en sí. O sea, hasta ahorita Jueva no fue portada en ningún diario en el año por un buen rendimiento. Y eso es lo que me decepciona o me deja como que... Está bien. Qué pena, ¿no? Está bien. Perfecto. O sea, uno lo puede hablar como hincha de fútbol, ¿no? Pero la pregunta del millón es, ¿a quién le hace más años? A él. Evidentemente. Sí, 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 sí. A él, totalmente. Entonces, yo no soy del círculo de amigo de Cristian. Hemos compartido, sí, me parece que es una gran persona, pero siempre lo voy a decir. No es por excusarse, porque yo siempre he aceptado mis errores, pero el entorno en el que te mueves influye demasiado.